¿Qué pasa? Estamos de vuelta en Quantum Break Muchísimas gracias de antemano chicos Por estar viendo el vídeo Y espero que lo disfrutéis Vamos a continuar Vamos a continuar, vamos a reanudar la partida Yo estos capitulinos estoy grabando seguidos ¿Vale? Porque... bueno Estamos aquí a tope Os podéis guiar siempre Hay gente que se cambia el jersey O las camisetas de un vídeo a otro Aunque los hagan todos seguidos Porque da la sensación de que te pega varios días sin cambiarte Pero bueno Yo no soy de esos, yo soy más práctico Me cago en Mira a Paul Ese pelazo Es inconfundible Me cago en Paul ¿Qué pasó con ti? Paul ¿Qué pasó con ti? ¿Pero no lo maté? ¿Pero no entiendo mucho por qué lo quiere matar? ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste desde la otra perspectiva? Lo mata No es que detenga el tiempo Es que se mueve ultra rápido Pues con esto hemos sacado el acto 1 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Maravilloso Madre mía Me he quedado todo flipado No me acordaba de esto Es que lo jugué hace muchos meses Continuemos Creo que entre postura dura ¿Pero no entiendo? Mi nombre es Paul Serene. Yo empecé a Monarch Solutions hace 17 años con un propósito muy claramente. Hay aquellos que preguntarían mis actos. Estoy grabando esto como una final declaración de indicación, una testimonio de cómo se fue. Siempre he estado dedicado a mi misión. Nunca me detenido de mi objetivo, no importa el sacrificio. Me han capturado, me llevan por ahí. Serene, el Paul, tiene también poderes temporales como yo. No. 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 Potential threats to our plan need to be erased. Wait! Monarch would take a hardline approach. Crush all obstacles, eliminate all witnesses. It would be harsh. But I had made hard choices for the greater good before. I dug through the area and I found everything I could on the throne. This is messed up, man. I trusted Monarch. But the people of Riverport would turn against us. You murder us! Our secrets would be safe, but the public would hate us. And Jack would gain new allies. Monarch's got no authority to stop you. And you tell that to everybody on that bridge. Buu! Order that is the alimentation of the stewardess. And the soft posture of public relations. Initialize the PR campaign. I want to stay. And that violence was because of Jack Joyce. Monarch would take a PR friendly approach and manipulate the public into siding with us. Our lies would give us control. The manhunt continues as authorities search for Jack Joyce. Hey, nobody sneak around down there. Hey, I think that's Jack Joyce. We'd use the media to expose, then hunt for Jack. Okay, okay. I mean, public relations or linea dura, right? I don't know what the files I stole on that USB stick from the Monarch's security station. But the eyewitnesses would be out there. And Jack would learn our secrets. Y culpar lo del incidente. No sé cuál, no sé cuál coger, eh? No tengo ni idea, tío. Vamos a, vamos a dejar vivos a los testigos. Hay que ser más sutil. Y a tomar por tu. Y esto es lo que pasó, ¿verdad? O sea, claro, el rollo es que yo creo que el tío fue como 17 años atrás al atravesar la máquina. Bueno, un 75% de la comunidad ha elegido la misma decisión que yo. Creo que esto es lo de actores reales, ¿verdad? Lo voy a pasar. Creo que lo puedo pasar. Sí. Vale, perfecto. Pasémoslo. Pasémoslo. Maravilloso. Acto 2. El lugar perfecto para esconder algo. Vale. Así podéis verlo vosotros por vuestra cuenta y ya está. No lo hago por cuestiones de copyright, eh? Ya lo he dicho. Creo, ¿no? Sí. Liam Burke. ¿Esta quién es? ¿Qué? Beth Wilder, ¿es de ese, no? Creo que era. Ah, sí, mírala. We know Beth Wilder assisted you in some manner. Then I'm guessing you know the rest. No, because everybody who saw what you did next is now dead. Los dejo ahí apuntándose con el aire. Vámonos de aquí. Ah, vale, que aquí tengo una fuente de Cronon. Quieto. Ah, vale, de puta madre. Y puedo mejorar los poderes. Fuerza aumentada de detener el tiempo. Puntos de mejora disponible es uno. Vale. Vamos a comprar esto. No, no tengo más, ¿no? ¿Por dónde cojones tengo que ir ahora, tío? Ah, por allí. ¿Qué pasa, Illo? No, este no es de parkour, ¿verdad? Este chaval. Parece que no le gusta mucho el parkour. Vamos a comprar. Uuup. Vamos a aquí. Turu, 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 turu. Turu, turu, turu. ¿Por qué estoy aquí? Uup. Ya se han quedado con cara de idiota. Objetos destructibles. ¿Y cómo, pollas, destruyo yo eso, tío? Ah, pegándole un tiro, a lo mejor. Ja. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, eso es raro. ¡Hostias! Vale. Vale, 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 vale. O sea, ¿puedo rovinar cosas que hago? Vale, para manipularme, vale, perfecto. Perfetto, perfecto, 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 perfecto. Andiamo. Uy, que me caigo. Oh. Jack Joyce's position. Jack Joyce's position. Where do you chopper from here at the dry dock? I'm heading to the island. Roger. We'll have the chopper. Seeing Paul's face on that screen. It was some kind of sick reminder. I couldn't escape what happened. I needed to know why. Lips the salto. Immunición a tope. I can open his mouth. Plan de contingencia de relaciones públicas Fíjate, todos a por mi, tío A mi Ferraron Fusión en vídeo Filtración de noticias Encontrar a Jack Joyce A tomar por culo, tío Mira que careto tiene el tío, macho ¿Qué hay, Marinés? Acabo de entrenar un edad como Martin Hatch Vale Vale, perfecto Seguimos buscando a Joyce, o sea, me están buscando Pero no me van a encontrar Porque soy un pataliebre Zona verde, se puede presentar Esos tres temas menores Ah, vale, vale, lo de Cronon Vale Hey, ¿qué está haciendo el reaper squad con los videocampos? ¿Qué está haciendo con los videocampos? ¿Qué está haciendo con los videocampos? ¿Qué está haciendo con los videocampos? Parece que una mierda llamada Amy va a ser la chica de la chica de Serene para la campaña de PR de la carrera Estar grabando videos de confesión ¡A tomar por culo! Tengo un escudo que para las balas ¡Stuy pum! ¡Gracias ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que era una puta mierda, creo recordar, pero bueno, ya la tengo Tengo todas las balas, ¿verdad? Lo que tengo son balas de... De la escopeta Ah, vale, aquí está el generador Coño ¿Cómo puede meter un vibrador en una cosa tan pequeña? Jack, this is Beth Wilder Beth You're the one my brother was looking for I'm the one who was attempting to rescue your ass Until you decide to go on a gun blazing ship parade through that warehouse Now listen closely You're at the outskirts of a monarch clonin harvesting operation And Paul Serene is at the dry docks nearby Not a recipe for fun times So how about... Dry docks If Paul's at the dry docks Then that's where I'm... No Jack, the fracture is our only priority now Time is ending Will said he... Will's dead My best friend came back a goddamn monster He knew this would happen He prepared for it But Paul is the key to understanding all this And I'm gonna find We both know that if you find Serene You're not gonna be asking questions Think this through Ahí arriba es lo que estoy buscando Ah, vale, perfecto Tirarín Que creo que había un cacharro de cronos aquí Y por eso está... Por eso le he dado Arriba El ascensor más rápido del mundo ¿Qué os parece? Oye, con la chaqueta esta... ¿No sudas, tío? ¿Ves? Aquí hay un cacharro de cronos de esos ¡Ahhh! ¿Ves? Dos de siete fuentes de cronos Con esto yo puedo hacer unas mejoras Que tengo uno Este, tengo el pulso activo Regate temporal Este vamos a comprar Puedo concentrar mejor las cosas Perfecto ¿Tienes que hacer oído, tío? Tienes que hacer oído, tío Ah, es la Amy Ah, es la Amy Mierda A tomar por culo Venga, pa' dentro Cago en Cago en ¿Qué pasa ahí ya? Tú fíjate, como auténticos youtubers, eh Ahí con su pantalla croma y todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Flux? Me obligan a hacer falsas confesiones Para las noticias, creo Estoy muy desgraciado, Jack Ah, gotas para los ojos Con Cronon, ¿sabes? Para poder ver el futuro o el pasado o algo así Para Sofía Amaral Madre mía The dry docks Dique seco, vale Vale Me lo debe Maravilloso Vaya mierda Indicaciones Que me acaba de dar Eso me ha hecho daño, eh Es que salta muy alto, tío Si, ya está, ya está, ya lo he encontrado No te vuelvas loco Eh, it works Si, gilipo No creo que seas tan rápida, dice Ah, claro Puedo, eh Verás tú Eh, que tengo poderes temporoides Que tengo poderes temporoides ¿Vale? Vale si hombre si vamos a equilibrar vamos a escalar, le esta intentando explicar lo del huevo sabes por donde cojones subo tío por aquí si hombre no si tu no te preocupes sigue y parla que ya me encargo yo vale por eso te dejan subir aquí por esto eh puedo mejorar cosas la visión temporal esto cuesta 6 joder vale si coño ya voy ya voy ya voy ya voy esto mola hacerlo mas con el tren en marcha eh que si joder sopedorra he venido aquí a ver si hubiese otro pulso de esos cronológicos por yo creo que por aquí espera calla coño calla un momento joder si me dejan pasar aquí efectivamente aquí esto 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 madre mía no se puede ser mas pesada os deis cuenta que no para de hablar eh jack jack la ventana jack sube tu coño sube tu uuuh vamos para allá caguin voy a andar yo aquí saltando de vagón en vagón como un gilipollas uop pero que no pasa nada eh que yo lo hago encantado uuuh 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 es que es una de esas cosas de las que se despegó me cago en uuuh 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 yepa voy a abrirte cariño ya voy princesa uuuh ya voy princesa uuuh 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 uuuuh que pesada es tío y aun dice por fin sabes jajajajajajaj hos de si lo se la mato si lo se hubiese dejado que la mataran Eh, mira, mira esto lo que está haciendo ahí Examinemos el mapa, coño O sea, tengo que llegar hasta ahí, vale Y yo soy el punto rojo, entiendo Si hombre, si, no te preocupes, yo voy servido, tengo poderes temporales y puedo lanzar sillas por el aire ¿Cómo? Toma, cabrones O sea, puedo mantenerlo pulsado Ay, no, hostia Si hombre, estoy bien, estoy bien No te preocupes Estoy perfecto No hay más que verme Vale ¿Por dónde he hecho que era? Por aquí Ah, no ¿Es por arriba? No, es por aquí, coño ¿Cómo cojones paso yo? ¿Cómo llego yo hasta ahí arriba? Por este lado, no Ey, ey, Captain Jack Ah, por aquí Hay una puerta Que voy a llegar a coger esto ¡Oh, mío! Me cago en... Vale, creo que podemos Sí, hombre, ya te digo La explosión temporal Radio explosión aumentado Venga Vaya ¿Sabéis que si haces eso? ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, madre de puta! Hostia, chaval ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡Su fusil avanzado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí, hombre, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tos para ti! ¡Oh! 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 Vale, relax de Rax, ¿eh? Me cago en En la cabeza, joder Pero en la puta cabeza ¿En serio? Pero ¿cuánta salud tiene ese pavo? No llego, tío Ahora, 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 ahora Joder Me diciendo, digo, ¿cuánta salud tiene ese tío, macho? ¿Cuántos tiros le he pegado? ¿Vosotros que los habéis contado? ¿Cuántos tiros le he pegado? Me cago en la puta, tío ¿Cuántos tiros le he pegado? ¿Cuántos tiros le he pegado? Ah, ¿lo he matado también? Sí, vale Creo que le he pegado un explotido temporal Muy loco a ese tío, ¿eh? Hostias Joder Casi me matan, coño Ya estamos No, no Me explota, me explota, me explota ¿Quién me ha lanzado esa, tío? Aquel cachondo, ¿eh? Madre el tómbro Vale, oye, pues vamos a dejar aquí este capitulín Sí, yo creo que sí Like, suscríbete, suscríbete Y nos abroces Hasta luego Ole, 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 el conejo, ole, ole